qué onda cómo están bienvenidos a otro vídeo en donde vamos a hablar sobre los crossover pasivos que son como estos que tenemos aquí o más bien como el que tengo aquí este es de la marca de eleven audio viene con uno más bien vino con un set de medios y ya viene con el crossover incluido estos componentes tienen una función que es la de separar las frecuencias de los medios de los agudos o incluso de los medios bajos dependiendo de cómo esté el crossover por ejemplo este que tengo aquí es de dos vías que quiere decir esto que simplemente se va a encargar de separar dos rangos de frecuencias en este caso sería lo que es las frecuencias altas y en esta parte las frecuencias medias y como podemos ver dice in aquí es donde se conectaría la señal del audio la que viene del estéreo o la que venga del amplificador en esta parte donde a ver si se ve podemos ver que dice w negativo y w positivo aquí va conectado el medio para que solamente le esté entregando frecuencias medias a nuestra bocina y aquí como podemos ver dice te más y te menos en esta parte va conectado el twitter para que solamente le entreguen notas agudas o frecuencias altas así que vamos a abrirlo para que vean cómo está por dentro es muy simple este también dependiendo del crossover son los componentes que tiene en su interior aquí podemos ver que tiene dos capacitores dos bobinas y una pequeña resistencia aquí está incluso aquí nos vienen las etiquetas de in que es la entrada de audio w que es para el medio y la t que es para twitter hay unos crossover que tienen más para el medio bajo para el medio para el twitter incluso aquí en el mismo twitter tiene me parece que es en el negativo tiene otra terminal más si quieres que el twitter se escuche digamos por así decirlo un poco menos que no sea tan chillón por así ponerlo pero en este caso este crossover es muy sencillo vamos a ver si puedo quitar esta es la placa por la parte de atrás está así como pueden ver no es muy completo no está muy este no tiene muchos componentes pero pues funciona bien banda ahora vamos a conectar lo que es mi medio en este caso mi agudo y vamos a hacer este ejemplo para también resolver una duda que me preguntan mucho qué pasa con la impedancia al conectar el medio y el twitter al crossover que impedancia nos da así que primero vamos a checar la impedancia la impedancia de nuestro medio vamos a conectarlo como pueden ver es 7.7 ohms ya que este medio es de 8 ohms entonces ahí más o menos anda bien 7.6 y vamos a conectar como llevamos a medir lo que es la impedancia de nuestro agudo vamos a ver vamos a medir claramente está este agudo está sin sin el capacitor ahí está 7.2 ya que este agudo también es de 8 ohms y no cuenta o más bien le quite el pequeño capacitor que hace de filtro se supone que este tipo de filtro ya viene adentro del crossover así que vamos a hacer la instalación y vamos a ver qué impedancia nos da bien manda ya tengo conectado lo que es mi agudo en la parte que va para los agudos en la te oa veces dice twitter o en este caso dice temas y te menos mi medio lo tengo conectado en la parte del donde dice la w se dice woofer bien ahora vamos a checar qué impedancia nos va a dar aquí en donde va a ir conectado en el amplificador o el estéreo miren como pueden ver nos está dando 8 ohms si recuerdan este es de 8 ohms este también es de 8 ohms ya lo checamos y a la salida del crossover nos está dando la impedancia de éste bueno vamos a hacer una prueba desconectando el agudo para ver si cambia la impedancia miren ya desconecta el agudo y la impedancia sigue igual lo vuelvo a conectar y ahora voy a desconectar lo que es el medio para que vean como cambia la impedancia y podemos ver que está cambiando y ahí no nos da impedancia no no lo está marcando e incluso se escucha ahí entonces como podemos ver la impedancia que nos va a marcar aquí para el amplificador o para el estéreo va a ser la del medio y la impedancia del agudo no se va a ver reflejada en esta parte como pueden ver así que los que tenían duda que si cambiaba la impedancia o que impedancia nos daba aquí pues va a ser la del medio así que la impedancia del agudo no va a afectar la impedancia final esto es muy parecido a cuando tienen este tipo de filtros que es un pequeño capacitor que como no está conectado directamente pues no les va a marcar la impedancia del agudo así que bueno banda hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente y